La tía, la señora Rosa y su esposo le vamos a brindar fuerte fuerte el aplauso que son los padrinos de regalo sorpresa, mira nomás que bonito detalle vamos a ver que sorpresa nos tienen preparado en esta noche de 15 años aquí en el Quelital si es que ahí están las felicitaciones vamos a ver que sorpresa viene dentro de estas cajas de regalo a ver amigas y el grito para las quinceañeras eso, ándale que se escuche ese grito y recuerden que en estos momentos se encuentran abriendo esas cajas vamos a ver que regalitos les tienen por ahí preparados estos padrinos dicen tus jefes que a mi no me quieren y yo me abrito y me salgo a beber y viene, viene saliendo dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo para joder joden y joden, no sé lo que quieren si yo te amo y siempre te amaré vamos a ver que regalo y vienen bien selladas esas cajas que soy borracho y un loco también ándale primeramente sale el papel que decora esa caja de regalo vienen los globos para los niños y niñas que nos están acompañando ya tenemos, tenemos el primer regalito así es que están unos chupones vamos a ver si alcanzamos a percibir todos los regalitos porque tenemos el foco de la cámara enfrente no alcanzamos a percibir bien dicen tus jefes que a mi no me quieren así es que atención a todas las familias recuerden que están abriendo esta caja de regalos ahí salieron unos chupones ¿qué más está saliendo? para que se los enseñen a todas las familias que están aquí presentes tenemos el kit de maquillaje ahí están los maquillajes para las quinceañeras ahí salió ¿qué salió? el que miró, miró que lo enseña, que lo muestre es un bilet ¿y qué es eso? no vamos a decir que es ya como quiera ya saben todos le vamos a decir que salió la ropa interior salió el Gerber nadie nos va a separar 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 nadie nos va a separar